Recordamos hoy a un hombre de Dios, se trata de San Bernabé. El nombre seguramente nos suena familiar, pero puede costar algún trabajo que lo ubiquemos. Bernabé fue aquel apóstol que dirigió la primera misión y por eso realmente es un hombre único. Así como recordamos al apóstol Santiago por ser el primero de los apóstoles en entregar su sangre por el testimonio de Cristo, así como recordamos a San Esteban por ser el primer mártir de la iglesia, así debemos recordar a San Bernabé por ser el que dirigió la primera misión. Misión en sentido técnico. La palabra misión viene de un verbo en latín, el verbo mito, que quiere decir enviar, poner en camino. Y ciertamente la predicación y la evangelización empezaron en el día de Pentecostés y ciertamente esa predicación se extendió en parte por la persecución de las autoridades judías. Esa predicación se extendió pronto a Samaría, a Galilea, incluso hasta llegar a una población llamada Antioquía, que quedaba en lo que es la actual Siria. Si había un movimiento de expansión, si había predicación y si había grandes predicadores y obradores de milagros, taumaturgos, como no recordar aquí por ejemplo al diácono Felipe, un hombre lleno de Espíritu Santo, un hombre poderoso, un hombre que con el poder del Espíritu realmente logró grandes cosas. Pero en todos estos casos, esa predicación va llevando como el ritmo de los acontecimientos, es decir, como que son las circunstancias las que van llevando a estos cristianos, incluyendo a los apóstoles, a dar el testimonio sobre quién es Jesús y sobre lo que significa la fe cristiana. Algo nuevo sucede en esa ciudad de Antioquía, un día que estaban orando, el Espíritu Santo les hace sentir, les hace saber que empieza una etapa nueva y entonces pide que se escoja a dos hombres, a Bernabé y a Pablo, para la misión a la que los ha destinado. Y salen ellos, salen de Antioquía, eso es en el extremo oriental del mar Mediterráneo, salen hacia la isla de Chipre y luego avanzan hacia lo que es la actual Turquía y que en esa época se llamaba Asia Menor. Ahí ya estaba presente el gran apóstol Pablo, pero Pablo no empieza siendo el que dirige esa misión, sino el primero que está a cargo y que recibe ese envío y que tiene que abrir ese camino es el hombre que hoy estamos recordando, San Bernabé. Y por eso yo creo que es bueno pedirle a este hombre lleno de Espíritu Santo y de fe, este hombre de bien, este hombre virtuoso, como lo llama la Escritura, es bueno pedirle a él que interceda por nosotros para que nuestra iglesia, más allá de las persecuciones a las que se ve sometida y más allá de sus propios defectos, tenga el valor, tenga el coraje, tenga la fuerza interior para salir de sí misma y para ofrecer el maravilloso tesoro de la salvación a otras naciones, a otras culturas, a otros pueblos. Es decir, nosotros como creyentes no podemos encerrarnos simplemente en nuestro marco de problemas, en nuestro corral de angustias, no podemos encerrarnos únicamente en el análisis de quiénes somos y de qué nos está sucediendo y de por qué no somos más perfectos. Se necesita gente como Bernabé, gente que tome las riendas, gente que tenga el vigor de abrir un nuevo camino y que pueda decir, pues más allá de lo que hemos sido, ahora somos llamados a ser, somos llamados a llegar de otra manera. Que esa valentía, que ese arrojo, que esa hermosa apertura al Espíritu presida la acción misionera de nuestra iglesia también hoy. Amén. Amén.